El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, INCOPESCA, realizó un foro este jueves en la Casa de la Juventud, en San Isidro del General, para conocer las necesidades de los productores acuícolas de la región brunca. Conocer la problemática que ellos tienen en la parte de producción acuícola, más que todo entiendo que hoy van a estar los de acuicultura continental, que son de las aguas internas que están en la tierra. La idea es que hoy se discuta, se definan propuestas de solución, que discutamos todo eso y que en consenso con todos los productores y las instituciones de gobierno que están involucradas, que hoy salga un documento que se irá a discutir en el Simposio Nacional que se realizará en San José los días 12 y 13 de noviembre. Allí, los vecinos pudieron plantear sus inquietudes en las autoridades de la institución. Una de las inquietudes es que el costo de producción es sumamente caro, porque para nadie es un secreto que como sube el dólar y los cambios que hay en la moneda, hacen que el concentrado suba y suba, entonces el concentrado es caro, entonces por ende la producción nos sube mucho de costo. El objetivo es tomar en cuenta esas consultas a la hora de implementar políticas públicas que fomenten la actividad acuícola y pesquera en la zona sur. Es porque vemos que es una zona que tiene un enorme potencial para lo que son proyectos de acuícolas, es una zona que tiene un buen clima, además tiene cualquier cantidad de fuentes de agua, entonces es una zona con un alto potencial para lo que es sobre todo el cultivo de la trucha en las partes altas y también lo que es cultivo de especies de aguas cálidas como la tilapia. Esta zona hace 30 años se hizo una serie de estaciones, el Incopesca, bueno en ese tiempo era el MAC, hizo una serie de estaciones a nivel nacional para fomentar la acuacultura, desgraciadamente en esta zona no se hizo ninguna estación, entonces eso ha hecho que esta zona, aunque tiene un desarrollo bonito en la parte digamos de proyectos acuícolas, pero haya quedado un poco rezagada. La acuicultura es el conjunto de técnicas y conocimientos de crianza de especies acuáticas, vegetales y animales. En la zona sur existen al menos 100 productores acuícolas, por ejemplo, solo en Pérez Celedón, 30 generaleños producen tilapias y otros trucha.